Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo Este vídeo voy a ver, ya estamos en diciembre, toca acabar año, empezar año Voy a comentaros un poco como voy a terminar los retos de este año Ya que prácticamente ya lo sé Tengo aquí el bullet journal para ir hablando Lo primero de todo el reto de las sagas Estaba suscrita a un reto de las sagas con puntuaciones Como no voy a acabar mucho más Deciros que acabo el año en números negativos Es decir, no he terminado tantas sagas como pensaba y demás Y tengo aquí un resumen para deciros Que este año he terminado solo 5 sagas, biologías, trilogías y demás Pero es que he empezado 12 O sea, hay una descompensación de 7 sagas De ahí que termine en negativo este año Así que, fatal Luego, otro de los retos que tenía Era reducir mis libros pendientes Había empezado el año con 120 Voy a acabar el año con unos 170 libros En físico Así que, otro reto que no está cumplido Se me ha ido bastante de las manos Pero bueno Ahí vamos Luego, otro de los retos que tenía O propósitos y demás Voy a poner el móvil en silencio Era... Bueno, me había propuesto terminar 10 sagas He terminado 5 nada más Así que, propósito no conseguido Otra... Otro propósito que tenía Era terminar los libros que tenía pendientes De 2019 Me he quedado al final, creo que con 3 A ver, porque tengo ya Estoy haciendo el bullet journal ya del año que viene Sí, me he quedado con 3 libros pendientes De 2019 Así que, bueno No es tanto Así que, por mi parte está genial Luego, otro reto que tenía Era leer los libros que tenía pendientes De 2020 No los he terminado Pero sí que he avanzado muchísimo Porque de 2020 tenía 35 libros pendientes Y me quedo al final Con un total de 7 libros pendientes Así que he avanzado muchísimo A ver, ¿qué más objetivos tenía? Bueno, mi reto de Stephen King Que era... Mi idea inicial era leerme un libro cada dos meses Es decir, terminarme 6 libros Al final he terminado 5 Con lo cual no va mal Pero bueno, creo que este año he sacado como 3 libros Así que Igual cuando me muera consigo ponerme al día Con los libros de Stephen King Pero bueno Otro reto que me había puesto Era el World Book De 2022 Que era leer un libro de cada país del mundo No lo he conseguido Podéis verlo aquí De hecho hubo un momento en el año Que ya dejé de mirarlo Con lo cual Tampoco lo he cumplido Luego me había apuntado El reto lector 2022 De que libro leo Es otro reto que he dejado a medias Este año De hecho no me voy a proponer Tantos retos Aparte de los personales Y bueno Esto es un poquito El resumen De cómo ha ido el año Es decir No he cumplido Ninguno de los retos Bueno Tenía en Goodreads Que es el único Que bueno Como no hemos terminado el año Todavía no lo tengo Me había propuesto Para este año Un total de 120 libros Estamos a 5 de diciembre Llevo 108 Me quedarían 12 Para leer en unas 3 semanas Con lo cual No voy a llegar Pero bueno Me voy a quedar bastante cerca Pues terminaré leyendo Unos 112 113 Así que bueno Así que hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal Lo compartáis en todas Vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Bien